Estamos ahora en el Malucón de Chorrillos Voy a hacer una pequeña bicicleta hasta 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 Miraflares tal vez borde con San Isidro que es la idea y de allí volver por el lado de por el lado de arriba vamos a bajar a la playa y probablemente ustedes lo ven tras de mi y de allí vamos a volver a subir y volver por el mismo lugar estamos en este punto estamos en Chorrillos cerca del Regatas y vamos a bajar por la bajada o creo que se llama bajada grave estoy muy seguro pero ese es un poco el plan así que síganme, síganme los buenos Ok, ok, vamos a bajar por aquí por el por la bajada Grau cerca del Morro Solar si siguiéramos de frente llegaríamos a la Herradura este dato para aquellas personas que no conocen pero llegaríamos a la playa La Herradura pero en este caso no vamos a ir por allí vamos a dar la vuelta vamos a bajar por la playa Pescadores y finalmente llegar hasta la altura de Aguadulce para seguir de largo acá acá hay más ciclistas pero esta gente se va al Morro Solar en este caso no vamos a ir al Morro Solar con cuidado con cuidado nos vamos a meter por acá ya estamos esta parte es medio peligrosa por por lo empinado y porque vienen autos a velocidad así que no soy del tipo de que que se va a ir por la pista voy a ir en este caso por la vereda y como verán la vereda está en pésimas condiciones así que una mala maniobra ahí puede ser peligroso Aguadulce esta es la playa Pescadores en realidad y la contigua es Aguadulce ok estamos en la playa Aguadulce como ustedes pueden apreciar detrás de mi pescadores pescadores para acá Aguadulce para allá así que lo que vamos a hacer es ir hasta el fondo y luego subir vamos a pasar la rosa náutica y vamos a ir luego por una rampa y vamos a volver por el malecón hacia arriba That's the plan! Ahora estamos en Chorrillos plenamente en el agua dulce a la altura del agua dulce y hay gente hay gente hay gente veraneando la verdad por lo menos por acá por acá está haciendo solcito no sé cómo va a ser un poco más allá me parece que está nublado vamos a tratar de llegar allá y ver si si alcanzamos a agarrar un poco de sol por allí porque todavía como les estaba comentando en otro video todavía está nublado en Lima pero espero que empiece a calentar un poco hey hey ahora ya estoy ya a la altura del barranco la playa contigua a Agua Dulce luego viene otra playa más que no recuerdo su nombre y llegamos a esta playa aquí en Barranco ya con el chable arriba empezando es muy caluroso el día así que vamos a seguir con el recorrido aquí se puede ver un poco el mar no sé si se nota hay una vibración estamos pasando un piso de madera bien les estaba mostrando el otro día el puente de los suspiros estamos a la altura del puente de los suspiros este es el restaurante rústica que también es una discoteca además esto ya es propiamente barranco para quienes no son de Lima o no son del Perú en general esta parte es una playa de piedra y quienes no sepan la historia de esta parte que se llama la Costa Verde en realidad el agua llegaba hasta el borde del acantilado cuando se hizo una vía especial vía expresa el desmonte se utilizó el desmonte producto de esa vía se utilizó para hacer estas pistas vamos a retomar la ciclovía por acá y vamos a entrar por Cala el restaurante Cala en la ciudad por el interior no se puso en la ciudad se puso con la ciudad de la ciudad Mucha gente corriendo a esta hora también. Yo particularmente no corro a esta hora porque soy muy poco tolerante al calor. Y a pesar que todavía no estamos en el pico más alto de calor en Lima, sí es cierto de que ya hace el suficiente calor como para que a mí me deshidrate, ¿no? Muy rápido además, me deshidrato muy rápido, por lo que tengo que evitar este clima extremo. Estamos por llegar al límite entre Barranco y Miraflores. La llamada quebrada de Armendariz, que en un video previo que hice también en bicicleta, lo hicimos por arriba. Ahora lo vamos a hacer por abajo de los acantilados. Ya estamos propiamente en Miraflores. Estamos a la altura del Arcomar, el Centro Comercial de Arcomar. Todavía nos queda un poco para llegar al punto en donde volvemos a subir por el malecón. Acá se torna un poco más nublado. Miraflores es siempre nublado. Ahí Lima tiene una serie de microclimas. A medida que uno se va acercando a la costa y acercando al inicio de los Andes, en realidad, la entrada a la Sierra del Perú. Frente a mí, el restaurante La Rosa Náutica. Se pueden ver por acá. ¡Vamos! 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 Aquí una vista más clara de la gente surfeando. Bueno, estamos en la playa Macaja. Hemos llegado, hemos hecho una pequeña parada por acá. Para mirar a la gente cómo practica surf. Parece que esta gringa no podía avanzar. Bueno, eso es lo que precisamente te ayuda a sacar brazos, ¿no? Ah, lo arrastró la vela. Bueno, vamos a avanzar por acá. Espera! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, yo siempre he querido aprender a surfear, pero yo creo que ya a estas alturas del partido, a estas alturas de mi vida, difícilmente voy a aprender. Ya estoy un poco tío para eso. No, 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 no. No, 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 no. Ok, llegamos, llegué a este punto de acá. Seguimos en el distrito de Miraflores, si no me equivoco. Podríamos ir un poquito más allá, pero tal vez en esta oportunidad vamos a obviarlo. Esta paloma se ha venido a la playa y creo que no es su hábitat. Está toda empapada. Bueno, esta playa es usualmente así, usualmente tiene estas olas que vienen una tras de otra. Sin embargo, en el fondo hay gente que surfea sin ningún problema. Ya hay, no hay mucho sol, pero hace calor. Ya ha salido a medias el sol. Y estoy sudando bastante porque es lo malo para mí de manejar bajo, ya sea manejar bicicleta, ya sea salir a correr, incluso caminatas en puesta alta, como una vez que estuve yendo camino a Choque Quirado. Hay un cañón, el cañón más profundo del mundo está en el Perú. Es el cañón de la Purima, si no me equivoco. Profundísimo. Y bueno, tienes que salir de un pueblo que se llama Cachora, que está a varios metros sobre el nivel del mar. 3.000, tal vez, 3.000 metros sobre el nivel del mar. Para llegar a Choque Quirado tienes que salir muy tempranito, 5 de la madrugada, caminar, 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 hasta bajar a este cañón que les digo. Una vez que bajan al cañón, es un clima tropical. Es decir, pasan prácticamente de la puna, que es arriba de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, a un clima tropical que puede ser unos 2.000 o 1.500 metros sobre el nivel del mar. Incluso más abajo. Y hace muchísimo calor, es como si todo el calor se concentrara allí. Y es tan tropical que crecen paltas, crece plátano, banana, crecen otras frutas. Y todo muy bien, cuando llegas abajo te mueres de calor. El problema es subir, porque es una cuesta muy empinada. No serán 90 grados, obviamente, pero bueno, ya cerca. Y yo recuerdo que cuando fui, estaba con una enamorada. Y yo literalmente no soportaba el calor. Me deshidraté muy rápido. Como ahora, peor. Yo estaba peleada con mi enamorada en ese momento. Íbamos de caminata y ella llevaba el agua. Y yo, por orgulloso, no le quería pedir el agua. Porque además ya se iba a acabar. Lo que hice fue tomar agua de manantial, de las mismas caídas del cerro. Y yo, caía agua fresca, helada. Llené una botella de plástico que tenía. Y me la tomé. Y claro, yo decía, si el caballito, el burrito que nos está llevando, toma esa agua, ¿y por qué no me la vaya a tomar? Claramente no miré lo que había en el agua, porque si no me iba a sugestionar. Pero qué rico, ¿eh? Qué rica el agua. Muy rica. Heladita. Me encantó. Así que me deshidrato el toque. Así como ahorita. Vamos a subir por allá. Por esta vía. Y luego vamos a ir de regreso. No sé si se ve. He encontrado un pequeño caño. Echarme agua porque... Se ha demasiado calor. Vamos a tomar esta... Vamos a tomar esta vía. No sé cuánto más durará la batería. Porque voy a tener que cambiarla. Subiremos por acá. No. Vamos a tomar esta vía. 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 ¡Suscríbete! 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 Seguimos subiendo. Ya estamos casi. Y finalmente llegamos. Monumento a Magdalena Truel. Magdalena Truel, la raviur. Nació el 28 de agosto de 1904. Su profunda fe católica la llevó a incorporarse a la resistencia francesa y luchar contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Ayudó a centenares de personas, entre ellos numerosos niños judíos, a escapar de una muerte segura. Encarcelada y torturada por negarse a delatar a sus compañeros, fue conducida al campo de concentración de Schassenhausen. Murió en Stolpe, Alemania, el 3 de mayo de 1945, en una de las marchas de la muerte durante el Holocausto. Sí, deshidrate un montón. Por eso de que los climas extremos, sobretodo con calor, sí están complicados. Por ejemplo, las esponjitas estas que tiene el casco también se llenan de sudor. Hay que quitarle eso. Todo esto es transpiración. Este tipo de subidas generan puestos. Todavía queda un poquito para subir un poquito más. Así que tenemos que irnos apurando ya para volver. Ya estamos a punto de llegar al malecón. Estamos en Miraflores. Ya queda un poco de camino. Hasta coger nuevamente la ciclovía. Y lo chévere es que hay esta especie de bosquecito en esta subida. que hace más fácil lo que queda de camino, ¿no? Bueno, deja de ser un poco cansado. Más que todo porque tienes que cargar la bicicleta. Si no tuviera la bicicleta y si no fuera pesada, sería bastante más sencillo. Pero está bien, está bien. Con eso quema un poco de calorías. Que ando un poco gordito últimamente. Continuamos la subida por acá. Y ya llegamos a la altura del malecón. Y ya llegamos a la parte del malecón. Y ya llegamos a la parte del cóps. Y ya llegamos a la parte del malecón. Ok, ahora sí Vamos a volver Esta vez Por la parte de arriba Para mostrarles cómo es esta parte del malecón Estamos en Miraflores Frente a nosotros Está el faro de Miraflores Faro construido Por Eiffel El mismo, el mismo Que construyó la Torre Eiffel El mismo Eiffel Mucho edificio por esta zona Y por cierto, también Departamentos en venta Vamos a pasear por el parque Antonio Raimondi Miraflores Vamos a entrar por aquí De manera que podamos acercarnos un poco al malecón El malecón siempre es más Atractivo para caminar Gracias por ver el video Poca gente, no hay nadie, prácticamente A esta hora ya deberían haber algunas personas por acá Hay muy pocos Bueno, seguimos pedaleando Ahora vamos a atravesar el Puente Villena El Puente Villena Miraflores Tras de mí está la Rosa Náutica Y hemos estado ahí abajo hace un rato Y nada, ahora ya estamos por esta vía Y tenemos que pedalear hacia el sur Estamos en el mero mero Miraflores Esta casita me gusta Es una de las casitas que más me gustan de Miraflores Estamos a la altura del Arcomar Pero en esta ocasión no lo vamos a atravesar Vamos a ir de frente Vamos a ir de frente No estoy muy seguro Pero creo que este edificio de Mapfre que está Ahí es nuevo Y también la esquina Hay una esquina por acá Que me parece que también es nueva De hecho, este edificio de Mapfre Si no me equivoco era una casona Una casona o algo así No lo han reformado totalmente Bueno, aprovecho un poco para descansar debajo de las sombras de los árboles Porque sí que es cierto que está haciendo bastante calor Porque sí que es cierto que está haciendo bastante calor Y ya estamos próximos a llegar a nuestro destino de vuelta Estamos en Barranco Estamos detrás del estallido de la calle Estamos detrás del estallido de Chococo Está por allá Así que aprovechando un poquito el aire fresco Reparamos un poquito de energía Y ya seguimos de vuelta Y ya seguimos de vuelta Por aquí se pone nublado nuevamente el cielo Teníamos el sol Bastante despejado Despejado El cielo despejado Mejor dicho Y ahora nuevamente está algo nublado No deja de ser calor Pero está algo nublado Ahí vamos listo Aquí va a la una Escrivete Y Pendant Está milagrosamente despejada esta zona. Normalmente hay mucho congestionamiento acá, mucho tráfico. No, 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 no. Seguimos avanzando. Y estamos por llegar al parque municipal de Barranco. No, no, no. No, 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 no. Llegamos al parque, a la plaza central de Barranco, el parque municipal de Barranco. Llegamos al parque municipal de Barranco. Llegamos al parque municipal de Barranco. Más relajada, obviamente, que la ruta previa y sobre todo la ruta de subida, que fue bastante desgastante. Pero como les decía, más que todo por el tema de cargar la bicicleta, más que todo por el tema de que vas en subida, subiendo escaleras, cargando la bicicleta, que no es liviana, sino que es más bien pesada. Pero hasta aquí todo tranquilo. No había ningún problema, todo relajado. Sí que es cierto que hace calor y yo ya estoy que me muero de ganas de tomarme una agüita San Mateo súper helada o por lo menos una Coca-Cola. Así que nada, de aquí, trayecto a casa, prácticamente, ¿cuánto debemos recorrido? Calculo que unos 14 kilómetros. Aproximadamente, aproximadamente, ¿no? ¿Qué tal está mal? Podría ser más. La bicicleta se suele hacer un poco más. Así que nada, nos vemos en un rato.